Buen día, tanto tiempo. Hace mucho que no nos veíamos. Estamos a domingo. Y nada, es un día bastante caluroso. Mi María está haciendo un asadito. Y este video, como ya vieron en el título, es... A ver si me conocen un poquito mejor a mí. Les voy a empezar a mostrar y a decir palabras que digo yo. Que me di cuenta que era un video bastante necesario. Porque ya como que estoy un poquito, digamos, harta de explicarle a la gente. Lo que tienen toda la razón igual. Porque mi manera de hablar en uruguayo, pongámosles así. Hay muchas palabras que ustedes no conocen. Entonces es muy importante hacer este video. Yo más o menos les voy a intentar explicar las palabras que digo yo. Las palabras que decimos nosotros en Uruguay. Y bueno, hay algunas que se pueden semejar a palabras también que dicen los argentinos. Porque somos vecinos. Y ta. Pero bueno. Primero digo, y bueno, ta. El ta es como que... A ver, como una expresión que se dice, por ejemplo, corta la bocha. Corta la bocha es como que... Es un juego. La bocha es como... Es que... Me hacía la historia para explicar. El... Cuando llego... Y bueno, ta. Ta llevo un punto. La t, la a con tilde y un punto. Tajante. Es como que... Te digo, y bueno, ta y ya está. Listo. Terminala. Cortala. No hay nada más para agregar. Es eso y listo. Punto final. Nada más. Después cuando digo guachín. Guachín. Dios mío. Se nota que es algo de una villa, ¿no? Guachín es... Yo lo describiría como un negro plancha. Un negro plancha. A él se le dice un negro plancha. Cuando decimos negro no es discriminar. No es discriminación. No es discriminación. Es... ¿Cómo te lo puedo decir? Cuando digo guachín. Digamos que es... Es uno de esos... No gente cheta que tiene plata. Es otra cosa. Es como que lo opuesto a eso. Otra palabra. A ver, otra palabra que digo yo... Eh... Rezarpado. Rezarpado es como que está buenísimo. Está rico. Está espectacular. Qué ricura, como se dice. Eh... ¿Cómo más lo puedo explicar? Que zarpado es como que... Terrible celular, ¿viste? Ponele que digo. Que eso es otra de las palabras que normalmente se confunde. En los españoles. Hay muchos españoles de España. Me entenderán. Que cuando digo... ¡Fa! Tenés terrible facha. Y terrible se piensan como que terrible es de malo. No, no, no. Terrible facha es como que... ¡Top! Demasiado, ¿entendés? Terrible. Espectacular. Supera el nivel de expectativa. O te compraste un celular y te digo... ¡Fa! Mirá que zarpado. ¡Qué cheto! Esa es otra. Cuando te digo... ¡Fa! ¡Qué cheto! Te viene un uruguayo y dice... ¡Wow! Cheto es como que la gente que tiene plata. Es como que... Venís de una familia bastante adinerada. Tenés plata para comprar... Para comprar ropa o cosas caras. Entonces cuando te encuentras con un amigo, ¿entendés? Y te dicen... ¡Fa! Mirá que compré esta tapita para la cámara. ¡Fa! ¡Qué cheta! Y bueno. Después tenemos otra como dice... En vez de decir qué bueno... Decimos buenardo. O inventamos palabras... Por ejemplo, cuando te preguntan... ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos qué? En vez de decir... ¿Y vos qué? Decís... ¿Y vos qué? Como un bosque con arroz. Unos pelotudos bárbaros somos... Ya sé. En este momento estarás en tu país diciendo... Menos mal que nosotros no somos uruguayos porque decimos pelotudeces. A ver. ¿Qué más palabras digo yo que ustedes no entienden? Disculpen el quilombo, ¿no? Pero bueno. Está. ¿Qué otra digo? ¿Qué buenardo? ¿Qué cheto? Terrible. Guachín. Y bueno. Está. ¿Qué más digo? ¿Qué más decimos los uruguayos nosotros? ¿Qué palabras? Hay otra que me escribieron mucho que si sos de Puerto Rico o de esos lugares me preguntaron mucho qué significa pija. Yo nunca pensé que la palabra pija necesitaba explicación. Para hacerlo lo más... Ni siquiera le sé cómo explicarlo. Órgano reproductivo masculino. Es lo único que me sale. Que si no sabes lo que es un órgano reproductivo masculino. Abreviación. Pija. Entonces ya no sé cómo explicarlo. Pero bueno. Pija es otra cosa que digo mucho en los videos y... Y me preguntan qué carajo es. No sé cómo le dicen pija... ¿Cómo le dicen pija en tu país? Algo... También le decimos chota. También. Pija, chota. Y bueno. Y después ya empiezan... Ya empiezan palabras como... Matafuego. Extintor. Berenjena. Y bueno. Y ahí tenemos... Nos podemos... La pija tiene tanto sinónimo, boludo. Que nunca he visto una palabra con tantos sinónimos en este planeta. A ver. Vamos a ver qué más digo yo en mi canal. Pónganmelo... Mientras pienso. Pónganme en los comentarios. Comenten ahí abajo. Qué palabra me han escuchado decir en mis videos anteriores. Que no entendieron o no saben muy bien qué significa. Porque claro. A veces yo hablo como hablo yo. Y bueno. Y sí. Es que verdad. A veces es... Me olvido de que hay personas que hablan en castellano. Pero de otros países con sus palabras. Su lunfardo. Y lo que ustedes quieran. Que seguramente no sepan. Como yo sé que hay muchas palabras que yo no sé de sus países. Pero bueno. A ver. Vamos a empezar. ¿Qué otras cosas yo digo? Que ustedes no entienden. Está. Puteadas son... Puteadas en todo el mundo. Eso no es necesario ni traducirlo. Eso seguramente lo saben. Y si no lo sabe. Sos una persona demasiado culta. Qué loco. ¿Qué más decimos los uruguayos que no saben? Bueno. Decimos el bo. Bo. Ta. Esas son... Palabras. Palabras. Ya me parece que hasta existen en el diccionario. Me muerdo la tapita. No me acuerdo. Pero yo sé que digo millones de palabras. Hay... Hay muchísimas palabras que digo yo. Soy muy mal hablada. Es verdad. Me mata porque... Hay gente que me empieza a seguir hace poco. En el canal. Y... Y un video ponele que lo subí hace un año y medio. Me comentan... ¿Y esta de dónde salió? Y yo le comento... No sé. Yo también me pregunto lo mismo. Me encanta cuando me putean en los comentarios. Pero en videos que me comentan algo en videos viejos. Y yo salgo ahí. A comentar. Fá. Qué maleducada esta mina. Fá. Lo mismo digo. Re maleducada. Yo tampoco. Ni me la banco. Ni me la banco. Esa. Ni me la banco. De bancar. De soportar. No me la soporto. Bancar es como soportar. Digámoslo así. Eh... Qué difícil. Qué difícil. Cuántas palabras. Necesito que me comenten en los comentarios. Por favor. Qué otra cosa. Qué otra barbaridad digo yo. Qué otra pelotudez. Digo yo que ustedes no conozcan. Estaría bueno. Voy a hacer una sección de esto. De vez en cuando. Le pita la profe. Enseñándoles a ustedes a ver. Más bien. Es una traducción de mis mismos videos. Que supuestamente hablo el mismo idioma que hablan ustedes. Malísimo. Y bueno. Es eso. Era para reportarme. Para... Para comentarles estas cosas. Mira. Vamos a hacer una cosa. Tengo la compu acá. Vamos a abrir la compu. Y vamos a... A ver. Palabras que ustedes no conozcan. Dame un minutito nada más. Cuenta con los comentarios que ponen. El mate ya sea lo que es. ¿No? El mate ya hay un video de mi canal mostrando lo que es el mate. De eso sí. Pibe. Esa es otra palabra. Es verdad. Pibe es como un... Un niño joven. Pibe. Y está. Boludo. Es... Es verdad. Es otra palabra. Boludo es como... Nunca pensé mi idea que iba a estar en un canal explicando lo que sería la palabra boludo. Boludo es como... No sé. Una persona... No quiero faltarle al respeto a la persona que tienen problemas porque no es eso. Pero bueno. Es como que si fuera... Bobito. Bobo. Boludo es como si fuera bobo. Ahí va. Pongamos esa explicación. Me cago de la risa. Esa es buenísima. O sea, no lo digo literal. Si alguna vez alguien se pensó de que yo digo me cago de la risa como que realmente me estoy cagando. Estamos muy mal. Estamos mal. A ver qué más me pone. Estoy leyendo sus comentarios y de sus comentarios saco frases de ustedes que ustedes me comentan que se cagaron de la risa con lo que digo. No literal lo digo, ¿no? Lo de cagarse. A ver. ¿Qué me ponen? Claro, por ejemplo, ¿viste? Me ponen... He visto unos 10, 15 videos del canal. Y vale. Claro, vale es como dale. Me mola tu rollo. Eso de molar, eso es bien de España. Ahora vamos a ver otro video. A ver qué otras palabras digo yo re raras. No es que soy mal hablada. Bueno, sí, soy mal hablada. Eso... Eso... Y es como que... Yo vengo de una villa. Es que no pega, ¿entendés? No pega... Mi pinta no uruguaya que tengo yo. Mi pinta gringa con mi hablar no pega mucho. La verdad, no pega... Es como que veo un chino hablando perfecto español, ¿entendés? Con el acento. Lo primero que te pone a pensar es que va a hablar el chino con... No sé. Pero bueno. Bueno, después hay palabras nuevas que ahora todo el mundo usa como que re... Arre... Que normalmente no las uso porque no me gustan, pero bueno, está. No hace falta explicación eso. No se los quiero ni explicar. Si no, cerremos la compu. Nada más que agregar. Nada. Y era eso. Vamos a interactuar un poco porque es hora de interactuar un poquito más. Déjenme en los comentarios qué palabra quieren que les explique lo que es. Y voy a intentar explicarles lo más sencillo posible. ¿Tá? Y nada. Nada más que agregar. Me voy a comer un asadito que mi marido está cocinando. Y nos vemos en el próximo video. Ah, tengo una noticia buena para darles. Ya si llegaste hasta el punto del canal al final del video, ya tenés que escuchar la noticia. La rusita está confirmada que va a venir a visitarme a Noruega. En... No te miento, me parece que dos o tres semanas. Así que... Seguí en otro video más con la rusita. Beso grande para todos. Nos vemos en la próxima. Que anden muy, muy, muy bien. Bien, no buen, bien. En fin, chao.